Volvemos hasta la agrupación especializada, está trabajando, está siguiendo esta intensa jornada de juicio, la parte final ya Blanca López para darnos detalles. Después de las palabras finales de los acusados, Blanca ya se declaró un cuarto intermedio, ¿cómo sigue todo? Efectivamente ya estamos en un cuarto intermedio, la convocatoria del presidente del tribunal, el juez Guido César Marecos, sería para las 15 horas donde nuevamente se estaría reuniendo el tribunal. No todos pidieron perdón, que es justamente uno de los indicativos de que siente algún tipo de... quiere hacer un resarcimiento o quiere manifestar que en realidad no había intención. Varios de ellos pidieron perdón, tres de los que estaban también en encarnación lo hicieron, dieron sus palabras y manifestaron en algunos casos dónde querían ir. Pero el más contundente podemos decir que ha sido el caso de Freddy, Freddy del Valle, que sería considerado como el nuevo líder del PCC, supuestamente allí, en la penitenciaría de San Pedro, que iba a suceder al chileno que ya estaba por salir de la penitenciaría. Lo más importante que podemos decir dentro de lo que señalaba la defensa es que no existiría una contundencia en relación a la identificación a partir de las imágenes de circuito cerrado, que no se puede mostrar la intencionalidad, que no se puede comprobar fehacientemente en relación a los rostros de las personas, de quienes tenían cubierto Rolando, a lo que respondió el fiscal Grisetti, que estas personas no estaban paseando en ese lugar donde, en pocas palabras, ardía Troya y se estaban quemando cuerpos de personas y había personas decapitadas. Lo mismo también lo sentenció el fiscal de la causa, el fiscal Cardoso, que también señalaba lo mismo. En relación a eso, en relación a la hazaña que existió ese 20 de julio del 2019, en donde el horror se desata cerca de las 12 horas, y que el propio Freddy del Valle decía, yo quise parar este enfrentamiento, pero no pude, y se declaraba inocente. ¿Qué es lo que no pudo lograr que ocurra lo que ellos mismos grabaron en los celulares que tenían en ese momento? Vamos a ese video. Aquí es Óscar que mató Sanguinario. No, aquí es verdad. Pense, aquí está Óscar que mataron a nuestros hermanos Sanguinario. ¡Cobardemente! ¡Cobardemente! ¡Ahora está mojando todo también! ¡Aquí vamos a mostrar un cuerpo ahí! ¡Ahí! 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 ¡Endón! ¡Endón en la fita ahí! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Aquí vamos a mostrar para vosos ahí! ¡Os caras que estaban se achando mucho de la motela ahí! ¡Como están quemando aquí! ¡Como están quemando aquí! ¡Oye a todos! ¡Como mojeron esa porra ahí! ¡Porra todo el tren no pasa nada! ¡Aquí yo primero como no, no, no animados! ¡Oye oyez! ¡Oye a él y a su cara como estaba mojando! ¡Oye oye ¡ay! ¡Pilanta! ¡Ey! ¡Oye aquí! ¡Eyやってmos, Doretto! ¡Aquí estamos, Doretto! Vídeos sumamente fuertes, Rolando, y es por eso que la acusación se dividió en cuatro grupos. Aparentemente las personas que estaban en ese video serían los del primer grupo por coautoría. Dentro de ese video supuestamente estarían algunos de los acusados, entre ellos Freddy González del Valle y otros seis que aparecen entre los que se solicita la prisión en grado de coautoría. Inclusive se solicita medidas de seguridad. Recordemos, hay de los 19 que están aquí presentes, más los 5 que están en forma telemática desde la cárcel de Encarnación y también de Misiones, existían personas que no formaban parte aún de la facción criminal. Es por eso que está la abogada del PCC, la doctora Rosana Díaz, pero también otros abogados. Perfecto Blanca, gracias por este completo informe reveladoras imágenes y pendiente también a lo que resuelva el tribunal de sentencia. Ya vamos a saber cuál va a ser el veredicto para las 15 horas. Gracias por este completo informe.